Miércoles 21 de abril del 2021, estamos al aire haciendo el programa Buen Vivir, como todos los miércoles de 21 a 22 horas, a través de esta plataforma digital que es www.radiohoy.cl y también a través de Zapping TV, canal 131, conectados con todos nuestros amigos a lo largo del país, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y también con todos nuestros amigos a nivel del mundo, América, América Latina, América del Norte, Europa, Asia, el Caribe. La verdad es que tenemos amigos que nos escuchan todos los miércoles en este horario y se interesan en nuestro programa. Bueno, y esta noche tenemos un invitado especial, el doctor Gonzalo Alvear, ya había estado en alguna ocasión con nosotros, él es un destacado broncopulmonar chileno, ¿cierto? Él es staff de los centros íntegra médica Bupa y Red Salud, y ya habíamos estado conversando con Gonzalo en relación a la pandemia, al coronavirus, ¿cierto? Y la realidad en nuestro país respecto a esta epidemia. Pero en esta ocasión vamos a ir a conversar temas un poquito más específicos y que también tienen importancia, básicamente por la información cruzada que hay este último tiempo en relación a diferentes métodos, a las vacunas, ¿no es cierto? A estas nuevas cepas. Gonzalo, quiero agradecer esta noche tu presencia en el programa y darte la bienvenida y desearte un buen programa y una buena noche. Gracias a ti, Mario, por la invitación. Esperemos que sea útil para todos nosotros. Sí, claro, sí, de todas maneras. Mira, la verdad es que, bueno, nuestro auditorio tiene gente, digamos, de todas las edades, y hay mucho adulto mayor también, y la verdad es que este tema de las nuevas cepas, la verdad es que la gente lo tiene súper intranquilo, un poco nervioso también, porque escucha una serie de cosas en la televisión, ¿no es cierto?, que aparecen estas nuevas cepas que en el fondo corresponden básicamente a mutaciones, ¿no es cierto?, del virus, y que se van dando por una suerte de replicación muy rápida, ¿no es cierto?, cuando el virus entra, nuestro organismo se replica rápidamente, obviamente, y se altera un poco la información genómica, el material genético, y da origen a estas mutaciones, ¿no es cierto?, que se constituyen posteriormente en estas nuevas cepas. ¿Y qué nuevas cepas existen hoy en día en relación al coronavirus? Bueno, como tú dices muy bien, Mario, cualquier infección viral, en general, cuando hay una replicación muy amplia a nivel de la población, ya sea un sector como todo el mundo, todas las infecciones virales o el virus en sí mismo se comporta mutando, eso pasa con todas las infecciones virales que conocemos, y mientras más amplia sea la transmisión, más posibilidad tiene el virus de mutar. Dicho esto, la gran mayoría de las mutaciones de los virus no provocan mayor problema, y en general los virus mutan de una forma, o de una manera muy pequeña, que no traen problemas para el sistema defensivo, el sistema inmune, para que pueda reconocerlo o enfrentarlo. Y gracias a Dios eso, eso en el fondo ha pasado también con el coronavirus, porque si bien se han descrito algunas cepas que aparentemente son más transmisibles, o sea, son más fáciles de contagiarse, si uno podría decirlo, no está muy claro todavía si esas cepas provocan una enfermedad más grave o una mayor mortalidad. Hay algunas evidencias que apuntan por un lado que sí, son todas las cepas británicas, pero uno podría decir que en la gran mayoría de los estudios no son concluyentes, y aparentemente no dan mayor mortalidad. Las cepas más conocidas que están descritas, ¿no es cierto?, son estas cepas británicas, como les decía yo, está la cepa californiana, hay varias otras cepas de Estados Unidos, un poquito menos conocidas, hay una cepa sudafricana, una cepa nigeriana, una cepa brasilera, que son como las más conocidas. Pero lo más probable es que en cada país, en cada región, en cada territorio, existan cepas que no han sido escritas. Claro, incluso te iba a comentar eso mismo, que en algún momento, no sé si te escuchaste hace un par de semanas o unos diez días atrás, ¿no es cierto?, una ex-Seremi de Salud planteó, digamos, que muy probablemente también existiría una cepa chilena, no sé en función de qué información se dispone eso al respecto, digamos, pero, ¿cabe la posibilidad de que en algún momento se pueda desarrollar una cepa chilena también? Basado en este concepto de esta mutación rápida, claro, o sea, basado en ese concepto, claro. Pero no hay ninguna información disponible, por lo menos. Claro, porque aquí en Chile no se hace tanto estudio como afuera. Ahora, fíjate que yo acabo recién de leer dos artículos de Estados Unidos y que estudiaron a gente que se ha reinfectado, muy poquitas veces han infectado. Fíjate que son gente que estaban vacunados. Con sus dos vacunas, 15 días después, estaban completamente inmunizados y se reinfectaron y se reinfectaron con cepas nuevas, que no estaban, que teóricamente la vacuna no la protege completamente. Pero esta gracia... ¿Y eso dentro de un plazo corto, digamos, no? Eso estamos hablando de un plazo corto, seis meses. Ah, nada, nada. No, 45 días después de estar completamente protegido. Pero como te iba a decir, igual estas infecciones fueron mucho menos severas. O sea, si bien aparentemente no protegen como debieran, teóricamente con el virus original, ¿no es cierto? Acuérdeme que todas estas vacunas están dirigidas contra el virus original, no contra las mutaciones. Pero aparentemente también tienen cierto rol en las mutaciones. Claro, ya vamos a hablar después un poquito del tema de las vacunas. Pero volviendo a esto de la cepa, ¿hay en alguna medida, algunos estudios también que indican que algunas cepas serían un poquito más, entre comillas, agresivas que otras en términos de dar cuadros un poco más severos? ¿O la verdad es que la información es un poco dispersa en ese sentido? Por ejemplo, te pregunto directamente con relación a la cepa brasilera, ¿no es cierto? Que obviamente se dice que ha sido responsable de una gran cantidad de muertes en Brasil, obviamente, y todo eso. Pero no sé, ¿qué información manejas tú al respecto? O sea, que información ha sido oficial, que haya sido publicado, no hay. Que yo, por lo menos, haya leído no hay de que la cepa brasileña sea más agresiva que la cepa original que apareció en China. Yo no le digo nada al respecto. Se dicen tantas cosas, pero ha sido un estudio oficial que se ha hecho con las nuevas cepas brasileñas. Al menos yo no lo conozco. Dentro todavía del plano de las especulaciones, ¿no es cierto? Y la cepa sudafricana, que también obviamente se comenta que obviamente tiene ciertas características, ciertos matices, digamos, de que en alguna medida también sería una cepa, entre comillas, un poquito más peligrosa que otras. ¿Hay también algo de eso? A ver, estudios así poblacionales grandes de diferencia entre la cepa africana y las otras cepas tampoco existen. Me parece que la preocupación que existe es que la cepa sudafricana, al igual que la cepa británica, tiene muchas mutaciones. No solamente una, sino que muchas mutaciones que en teoría le dan una mucha mayor facilidad al virus de entrar a la célula. Por lo tanto, es mucho más transmisible, es mucho más infectiva. Pero que eso vaya a repercutir en una mayor mortalidad, al menos yo no lo he leído. Como te decía antes, la británica, que también tiene esta característica, tiene muchas mutaciones. Lo que sí eso está bien estudiado es que aumenta la transmisibilidad y en cuanto a la mortalidad no está muy claro todavía. Hay algunos estudios que muestran que sí tiene mayor mortalidad y otros que no lo han mostrado. Entonces, no hay mucha claridad en cuanto a la cepa británica. Y bajo esa mirada, ¿no es cierto?, de que este virus aparentemente muta rápidamente, ¿no es cierto?, uno empieza a pensar que realmente el control de esto y por otro lado el efecto muchas veces de lo que tiene que ver con la inmunización, me refiero puntualmente a las vacunas que nosotros podemos disponer en este momento, no han logrado un control en ese sentido. O sea, el panorama no se ve tampoco tan auspicioso en términos de lograr un buen control de la pandemia en un corto o en un mediano plazo. No sé qué opinas al respecto. Lo que pasa es que en realidad este virus no muta tanto. O sea, no es un virus que muta fácil. El problema es que, como lo comentábamos antes, el problema es que la mutación se da por la gran cantidad de personas infectadas. Pero si uno se da cuenta, y lo que muchos doctores ponen en el papel, en el fondo, es que este virus el año pasado, ¿cierto?, tuvo prácticamente nueve o diez meses sin conocerse mutaciones. Las mutaciones empezaron al final del año. Entonces, un virus con una gran cantidad de transmisiones, con una gran cantidad de millones y millones de infectados, a la larga uno se da cuenta que este virus, por suerte, ¿no es cierto?, no es un virus que mute tanto, como la influenza, por ejemplo. La empresa tiene mucha mayor facilidad de mutar. Ahora, ¿qué opinión te merece o tendrá que ver con este tipo, digamos, de nuevos agentes o nuevos virus? Porque nosotros estamos asistiendo, sobre todo en los últimos meses, y a ti te consta eso, que hemos asistido a un virus que, en el fondo, cambió el espectro de pacientes, ¿no es cierto?, de lo que nosotros conocimos durante el 2020, en lo que va corrido el año 2021. Hemos visto que, la verdad es que hemos tenido gran cantidad de pacientes jóvenes contagiados y con una mortalidad importante en gente joven, cosa que el año pasado no lo vimos. ¿Cuál es la impresión que tú tienes al respecto en ese sentido? O sea, la única explicación que en realidad que yo me he dado es el efecto de la vacuna, no le veo otra. Porque si uno pensara que hay una cepa nueva, ¿no es cierto?, que hubiese cambiado desde el año pasado, no tendría por qué no seguir afectando mayormente a los adultos mayores, porque ellos son la población más frágil, la que se... Sí, claro, claro. Entonces, no tendría explicación. La única explicación que yo le veo hasta este minuto es el efecto de la vacuna. Pero, sin embargo, también ha muerto gente que está vacunada, aunque obviamente en un periodo corto, ¿no es cierto?, que probablemente no tiene un efecto de inmunización consumado o establecido, pero también hemos tenido gente que, incluso personal de salud, que ha fallecido en relación, ¿no es cierto?, a esta infección. Claro, pero acuérdate que la efectividad de la vacuna no es 100%. Acuérdate que la efectividad para, por lo menos la Sinovac, ¿no es cierto?, que la que nosotros ocupamos inicialmente en Chile es solamente de un 80%, o sea, no solamente, es de un 80%. O sea, igual hay gente que vacunada se va lamentablemente a morir. Sí, sí, sin duda. Bueno, hablemos un poco de las vacunas. En este momento, ¿no es cierto?, nosotros disponemos básicamente de tres o cuatro vacunas, básicamente, y de las cuales hemos utilizado dos probablemente un poco más y que son las que conocemos más, que son las de Pfizer-BioNTech y la Sinovac. Conversemos un poquito, ¿cuál es el espectro de las vacunas existentes en Chile?, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas unas respecto de otras? Bueno, como tú dices, la gran mayoría, el 90%, según el estudio que sacó el ministerio, el 90% de la población chilena se ha vacunado, o nos hemos vacunado con la China, con la CoronaVac, que es la de Sinovac, y solamente un 10%, el resto la Pfizer. La de Astra, creo, no sé si llegó recién hoy día, o estos días llegó, todavía no, que yo ya sepa no ha empezado, y la otra que se supone que va a llegar es la CanSino. La CanSino, exactamente, sí. Pero todavía no ha llegado. Entonces, en estricto rigor, las únicas vacunas que están en este minuto son la Sinovac y la de Pfizer. Claro, hay un poco de información también irregular, ¿no es cierto?, porque obviamente el ministerio estableció, por ejemplo, en relación a la vacuna de AstraZeneca, que obviamente es una serie de, digamos, cuestionamientos en Europa, fundamentalmente con pacientes, principalmente mujeres, fallecidas por estos fenómenos de trombosis, ¿no es cierto?, y por lo tanto, inicialmente se había dicho de que esta vacuna iba a ser para mujeres mayores de 55 años, y después se cambió al día siguiente diciendo que era solamente para hombres, pero la verdad es que está como viene en la nebulosa la indicación de esa vacuna. Y respecto, claro, como tú dices, la CanSino es una vacuna que la verdad es que todavía no la disponemos, ¿no es cierto?, pero parece ser que tiene la ventaja de que permite una, o permitiría una sola dosis, ¿no es cierto? Ahora, en términos de efectividad, en términos de efectividad, a tu juicio, ¿cuál es la vacuna que te da más seguridad en términos de efectividad en el tiempo? ¿De acuerdo a la información? O sea, de acuerdo a los estudios clínicos, la, la, ¿cómo se llama?, la que da mayor efectividad de las que tenemos nosotros disponibles acá, es la Pfizer, lejos, lejos, o sea, lejos llega un 90, 90, 95%, como decíamos la de, la, ¿cómo se llama?, la de Coronavac, la de Sinovac, 80, 86%, ¿no es cierto?, y la verdad que el resto, la Astra, salió un, creo que esta semana salió y logra un sesenta y tanto por ciento. O sea, es bajo, es bajo de efectividad, ¿eh?, sí, sí, y la, y la, y la, y la, y la cancino parece que anda por ahí, digamos. La cancino, lo que pasa es que hay mucho menos información, pero, pero aparentemente, yo, yo no leo ningún estudio fase 3, por ejemplo, o fase 2 de la cancino, solamente de 1 y 2, entonces, es muy poca información lo que se tiene todavía. La cancino, por lo menos, la información que yo manejo es que en México la usaron, en una forma bastante, hace uno, un mes o una cosa así, y la usaron en una vacunación masiva para los profesores, digamos. Y ahí probaron, obviamente, la, la, la vacuna, y, y como te decía, parecía ser que la ventaja de esa vacuna era que solamente era en una sola dosis, pero, como tú dices, claro, no hay, no hay estudios en el fondo que indiquen en la efectividad, digamos, en determinado plazo, en determinado tiempo. Exacto. Probablemente el tiempo nos va a dar un poco más la, la información, digamos, en ese, en ese sentido. ¿Qué te ha parecido el, el, el programa de, de vacunación que ha experimentado, que ha implementado el, el gobierno en términos de nuestra, de nuestra población? No, me parece que ha sido, ha sido muy, muy bueno, sobre todo al principio con los adultos mayores y la, y la gente de nuestra edad un poquito más, pero, lamentablemente, como ha sucedido en todos lados, ya cuando empieza, le toca a la gente más joven, la gente más joven no se, no está estimulada a, como se llama, vacunarse, por muchas razones, ¿no? Pero, me parece que la estrategia que, que ha usado el gobierno, al menos, cuando, 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 en cuanto a la vacunación, me parece que ha sido muy exitosa y muy, y muy, y, como decía antes, y me parece que el impacto que está teniendo justamente es la disminución de la mortalidad y, y de la hospitalización es grave en los adultos mayores. O sea, si se, si se, si se, si se, si se, si se, si, si realmente es por la vacuna, me parece que, que es una, una, una demostración de que, al menos la, el plan de vacunación estuvo muy bien pensado partiendo de los, de los adultos mayores, de los más viejos y después disminuyendo en cuanto a grupo de riesgo. Claro, y si uno empieza a pensar, ¿no es cierto?, de que desde el punto de vista de cómo, volviendo un poco a esto de estas variantes, ¿no es cierto?, de estas nuevas cepas, quizás la única manera de enfrentar estas mutaciones sea efectivamente con un adecuado plano, un programa de vacunación. Obviamente, lo que significa también, no significa dejar de lado nuestras medidas de, digamos, de aislamiento, ¿no es cierto?, de uso de mascarilla, aislamiento, mantención de distancia social, ¿no es cierto?, todas las medidas de protección, que obviamente, porque, claro, hay gente que piensa que por el hecho de tener la vacuna, obviamente ya no tiene que usar la mascarilla, o tiene que realmente darse una licencia en ese aspecto, y no es así. Entonces, en ese sentido, sí. Tuviste un punto muy importante, en el sentido de que, si bien no hay seguridad de que las vacunas sean efectivas contra las nuevas cepas, ¿no es cierto?, las variantes, lo que sí es muy importante, es que son efectivas contra las primeras variantes, y como comentábamos, pero con la cepa original, y como comentábamos al principio, la mutación, principalmente de este tipo de virus, se debe a la cantidad de personas infectadas. Mientras más personas hayan infectadas, más posibilidad hay de que el virus mute. Entonces, si nosotros nos vacunamos, la mayor gente se vacuna, va a disminuir la, como el rango que tiene el virus de infectar, que se llama, ¿no es cierto?, la inmunidad de rebaño, y con eso, lo más probable es que disminuya la posibilidad de que aparezcan estas nuevas mutaciones. Entonces, no solamente, no necesariamente que la vacuna haga efecto con las nuevas mutaciones, sino que, ya con el hecho de que haga efecto con la cepa original, mientras más gente se vacune, repito, lo más probable es que haya menos posibilidad de que aparezcan nuevas mutaciones y que estas nuevas cepas sean más mortales. Desmitifiquemos algunas cosas. Alguna gente dice, mira, si me da coronavirus no me va a dar influenza, o al revés, si me da influenza no me va a dar coronavirus. ¿Tiene algo cierto eso? O sea, no, son infecciones absolutamente diferentes. No tienen nada que ver una cosa con otra, la vacuna dura no sirve contra otra, y viceversa, y si uno le da coronavirus, le puede dar un refrio común y corriente o le puede dar una influenza. Eso es bien importante, porque obviamente, claro, la gente dice, mira, no, si a mí me da esto no me va a dar esto otro, entonces eso es súper importante realmente dejárselo claro a nuestro auditorio, a nuestra población, ¿no es cierto?, que obviamente está preocupada de todo este tema. ¿Y de qué manera, no es cierto?, nosotros podemos tener un autocuidado, ¿no es cierto?, más allá de lo que significan las medidas propias de aislamiento y todo eso, y las vacunas. ¿De qué otra forma, no es cierto?, nos podemos proteger con respecto al coronavirus. O sea, yo creo que más que lo que ya nos han repetido, ¿no es cierto?, más allá de seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, de seguir la, no salir si uno no tiene la necesidad de salir, ¿cierto?, y lo que tú decías antes, usar la mascarilla, lavarse de las manos y vacunarse, creo que eso es lo que podemos hacer nosotros, y más en el fondo no podemos hacer. Tenemos que acordarnos que estamos frente a una infección, a un microorganismo que está luchando también por sobrevivir, ¿no? Si nosotros somos capaces de que el virus no se propague, el virus no va a morir nunca, pero no va a perder su fuerza, y después va a pasar a ser, esperemos, una simple influenza como todos los años tenemos influenza. Pero si no, vamos a perder la batalla. La verdad es que la gente obviamente experimenta, yo lo veo a diario eso, y a ti seguramente también, porque te toca ver pacientes, digamos, en tu especialidad, pacientes respiratorios y todo eso, y esto de la fatiga pandémica, ¿no es cierto?, que ya la gente ya no quiere más, ¿no es cierto?, por esta situación que está ocurriendo, y que la verdad es que de repente quiere como tirar todo por la ventana, ¿no es cierto?, y ya definitivamente ya está entre aburrido, ¿no es cierto?, cansado, fatigado, ¿no es cierto?, y obviamente si tú le sumas todo lo que tiene que ver con la pandemia económica, asociada a todo esto, la situación se ha visto muy compleja. ¿Qué opinión te merece eso? Es que es sí muy complejo, o sea, yo creo que es una realidad que nunca antes se había vivido, ¿no es cierto?, lo de la fatiga pandémica es cierto, y ahora no sé yo si cuánto influye en el fondo, es una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no es cierto?, o sea, cuánto influye una cuarentena absoluta, ¿no es cierto?, así que todos nos quedemos en la casa y que nadie salga, que el virus vaya a desaparecer, porque me parece que el virus no va a desaparecer, ¿no es cierto?, yo creo que uno tiene que tener súper claro de que las cuarentenas, el objetivo de las cuarentenas es para proteger el sistema sanitario, el objetivo de la cuarentena es para que los que se enfermen, nos enfermemos, no nos enfermemos todos juntos, para que no lleguemos a ese dilema de la última cama, ¿no es cierto?, ese es en el fondo el objetivo de la cuarentena, el objetivo de la cuarentena no es que no nos infectemos, el objetivo de la cuarentena no es que el virus se vaya ni que la pandemia desaparezca, también eso es que tenlo bien claro. Claro, y la verdad es que los países que han experimentado estas cuarentenas totales tampoco han tenido mucho éxito, por lo tanto, es bien, como tú dices, bien discutible el hecho de tener cuarentenas prolongadas, cuarentenas amplias y prolongadas, que la verdad es que parece ser que, desde el punto de vista, digamos, no conducen aún realmente a un control de la pandemia propiamente tal. Yo creo que no es el objetivo, el objetivo, como te comentaba antes, me parece que el objetivo de la cuarentena es, como te decía, proteger el sistema sanitario, que no se llenen los hospitales, que no se llene la UTI, que no se acaben las camas, es el objetivo. Es como no concentrar, ¿no es cierto?, no concentrar las atenciones en un momento, en un momento probablemente. Exactamente. Entonces, en el fondo, que la torta se vaya repartiendo, en el fondo, y que no llegue todo los enfermos, por el mismo mes, a la UTI. Claro, sin embargo, las últimas semanas han sido bastante críticas en términos de ocupación. O sea, se han visto, obviamente, todas las unidades de cuidados intensivos bastante complicadas, con una ocupación prácticamente del 97 o 98. Claro, 97, no va a decir el 100%, digamos, pero sí del 90 y tantos por ciento, y lo cual ha tenido muy complicado los sistemas de salud, ¿no es cierto?, de nuestro país. Sin embargo, obviamente, parece ser que se estabiliza un poquito, pero la verdad es que las estadísticas son bien variadas, o sea, dependen del momento en que se toman, estos son cortes, ¿no es cierto?, por ejemplo, la estadística de hoy era de lo que ocurrió el fin de semana, ¿no es cierto?, o sea, uno va viendo que se varían, y se modifican la cantidad de casos y los números activos, pero la positividad, que es un factor súper importante, y eso puede coincidir conmigo, que sigue siendo alta en este minuto, entonces, obviamente, significa que la infección está activa y está muy por las cifras que uno realmente debiera explicar. Claro, para decir, la positividad depende mucho de la cantidad de exámenes que se ha dado. Claro, claro. Entonces, uno tiene que comparar, claro, cuántos exámenes se hacían antes, cuántos exámenes se hacían ahora, ahora, acuérdate que cualquier persona puede ir a hacerse un examen sin, ¿cómo se llama?, sin orden, o sea, ha cambiado mucho como comparar los escenarios con el año pasado, es difícil, porque las condiciones no son las mismas. Y lo otro que te quería comentar, que no hay mucha explicación tampoco de por qué este último mes ha sido tan crítico, o sea, ¿por qué?, ¿qué pasó? Mucho le echa la culpa a los permisos de vacaciones, pero yo creo que eso no tiene mucho que ver, porque ya llevamos dos meses de eso, no tendría mayor incidencia en este momento. Pero hay una... ¿Tú crees que no? ¿Que realmente la... ¿No crees que no, que definitivamente no tuvo que ver con esta suerte de libertinaje de vacaciones, de salir y hacer un poco lo que uno quería, no? Lo que pasa es que eso fue enero y febrero, y estábamos en abril, y en abril es donde ha quedado la escoba. Uno hubiera esperado, no sé, mediados de marzo, finales de marzo, pero esta cosa quedó en la escuela, las últimas dos semanas, tres semanas. Entonces, tiene que haber alguna relación, pero echarle toda la culpa a eso, me parece que no, tiene que haber algo que no lo estamos viendo. Me parece que fuera solamente el permiso de vacaciones. Independiente de que sea necesario, no, no sé si esto hizo otra cosa, pero yo no creo que sea totalmente explicable por eso. Ahora, respecto al cierre de la frontera, al cierre de los aeropuertos, obviamente, ¿es una buena medida en ese sentido? ¿Debió haberse hecho antes de tu punto de vista? ¿O los contagios, en definitiva, estoy hablando de cepas que vienen de otras partes, qué sé yo, ya definitivamente ya son más locales? O sea, yo creo que, claro, que en este minuto yo creo que era importante por la situación que estamos viviendo de casi el colapso del sistema sanitario. Pero un cierre de la frontera cuando, anteriormente yo creo que no era muy, o sea, no sé si hubiese tenido mucho efecto. Tardos o temprano, ¿cómo se llama? Las variantes van a llegar, y las variantes van a existir siempre. O sea, tenemos que tener siempre claro de que este virus, cualquiera ya sea de sus variantes, van a existir para siempre. Pero tarde o temprano, tienen que abrírselo a la frontera, y tarde o temprano van a llegar. Ahora, yo creo que ahora fue muy bien, muy bueno el momento, porque estábamos quedando, ¿no es cierto?, con bastante, como repito, con bastante déficit en la parte circunstancial. Entonces, si es más encima, no nos llegan nuevas variantes, ahí sí que hubieran quedado las cosas. Exacto, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa muy necesaria de nuestros auspiciadores, y vamos a volver con el doctor Gonzalo O'Leal a seguir conversando sobre la realidad actual del COVID en Chile. Lo vemos. Estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y también a través de Zapping TV, canal 131. Nuestro WhatsApp es el más 569-8728-9606, más 569-8728-9606. Esta noche estamos con el doctor Gonzalo Alvear, él es destacado broncopulmonar, conversando de el COVID, de una actualización, y respecto, ya conversamos un poco de lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las vacunas, estas nuevas cepas. También es un tema muy importante, que obviamente va a ser de gran interés para nuestra audiencia, es relacionado a los métodos diagnósticos. La mayoría de la gente conoce, porque escucha todos los días, ¿no es cierto?, hablar el ministro, la subsecretaria, hablar de la PCR. Pero también hay otros métodos diagnósticos que son test rápidos, ¿no es cierto?, que permiten, en alguna medida, aproximarse a una posible infección por el COVID. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos hoy en día, Gonzalo, respecto al COVID? Bueno, tenemos, nosotros podemos hacer el diagnóstico de enfermedad por coronavirus, ¿no es cierto?, por varias maneras. Bueno, como tú decías, la más clásica es la PCR, para los que no saben, la PCR identifica material genético del virus, ¿cierto?, y dependiendo en dónde uno lo hace, en la saliva o a nivel de retrofaringe, por la famosa isopo. El isopado, ¿no es cierto? Exactamente. El isopado. Ese método diagnóstico, como decía antes, solamente detecta presencia de material genético viral, ¿ya? Por lo tanto, es importante tener claro que ese método no necesariamente identifica virus vivo, ¿ya? Y no necesariamente diagnostica la enfermedad. Yo estoy enfermo cuando tengo síntomas. Si yo no tengo síntomas y tengo una PCR positiva, lo que me está diciendo ese examen es que yo tengo restos de partículas viral, lo cual no necesariamente, repito, es que yo estoy enfermo. Entonces, es un método diagnóstico cuando yo tengo síntomas y me aparece el resto de virus. O sea, no es lo mismo tener una PCR positiva sin síntomas que una PCR positiva con síntomas. Uno está enfermo, el otro no necesariamente está enfermo. Puede estar infectado, puede estar analizado, pero no es... Claro. Pero es una... se puede catalogar como un asintomático, ¿no es cierto? Exactamente, pero no necesariamente eso es enfermo. Yo puedo portar el virus, puedo portar el virus, lo puedo contagiar, obviamente, pero no necesariamente estoy enfermo. ¿Ya? Ese es el método más común, ¿cierto? Hay un segundo método que está hace poco aprobado, que es el... también se hace el insopado, ¿no es cierto? Que es la... ¿Cómo se llama? la detección de antígenos, ¿ya? Del antígeno viral, ¿ya? Este tampoco es capaz de ver virus vivo, ¿cierto? Pero es más específico que la PCR, en el sentido que va a buscar un antígeno que... Bueno, no me da ningún nombre, y ese sí que es positivo, como dije, solamente en pacientes sintomáticos, solamente en pacientes sintomáticos, ¿ya? Por la misma razón que lo otro, ¿cierto? Es un punto súper importante aclararlo, ¿ah? Porque no sirve obviamente en pacientes asintógenos, efectivamente, que es justamente para casos que están sintomáticos, ¿no es cierto? Que están con la infección activa, sin duda, obviamente ahí tiene la importancia. Y en términos de sensibilidad, por ejemplo, si tú comparas ambos métodos, ¿cómo anda eso? Es más sensible el de la antígena, más sensible el antígeno que el de la PCR. Es decir, la PCR tiene falsos negativos, tiene falsos positivos, menos, pero sí, pero tiene muchos falsos negativos la PCR. y como te digo, la PCR uno puede tener positiva la PCR muchas semanas después de que uno se mejoró, ¿ya? Porque quedan partículas en la garganta. El otro no, el antígeno, el antígeno, el antígeno es a donde el sistema inmune ataca. Entonces, una vez que se aparece el antígeno, uno ya puede estar seguro de que ya no hay infección. el otro distinto, o sea, cuando se entiende conceptualmente distinto. a ver, redondeando un poquito la cosa para que nuestra audiencia le quede súper claro. O sea, en ningún caso el test de antígeno no serviría en un paciente para ver si es portador, ¿no es cierto? Definitivamente no es la indicación. O sea, si un paciente, si una persona quiere saber, ah, yo mira, quiero saber si yo tengo el COVID o estoy infectado, me voy a hacer un test de antígeno. No, definitivamente no, porque no tiene síntomas y no sirve, ¿no es cierto? En ese caso, solamente en casos que están sintomáticos, o sea, en el fondo, la persona que tiene síntomas de COVID y quiere en una forma rápida, porque es un examen que obviamente en 15 minutos probablemente tú puedes tener el resultado, ¿no es cierto? ahí en ese caso no serviría, ¿no es cierto? Y más específicamente los cinco primeros días. Perfecto. Los cinco primeros días de síntomas. O sea, después de los cinco días tampoco puede salir negativo y uno podría tener igual la enfermedad. Perfecto, eso es súper importante y un detalle no menos importante además que estos exámenes son y deben ser hechos por personal de salud, ¿no es cierto? Aquí no sirve de que tú pidas un delivery, ¿no es cierto? Un rapid que te vaya a hacer este examen a la casa. No, no, definitivamente no funciona de esa manera. Eso se hace solamente bajo supervisión de personal médico, ¿no es cierto? Personal, digamos, profesionales de la salud en este sentido, enfermeras, paramédicos, qué sé yo, pero no en ningún caso de venta ni por internet, ¿no es cierto? Ni de venta en farmacia, ni ninguna. Ninguna otra cosa que sea desde el punto de vista comercial, por así decir. Exactamente, porque son por hisopado, entonces el hisopado no uno lo puede hacerse. Y tiene una técnica especial, ¿no es cierto? Que es de uso médico, por supuesto, claro que sí. Y respecto a los test de anticuerpos, por ejemplo, que son estos test rápidos que en alguna medida indican que uno ha tenido contacto, ¿sirven, no sirven? ¿En qué caso sirven? Los test de anticuerpos son estos famosos exámenes de sangre, ¿no es cierto? Ya sea con la pincha del dedo, la sangre común. Esto, como su nombre lo indica, detectan anticuerpos, ¿no es cierto? O sea, detectan una vez que ya el sistema defensivo montó todo el aparataje defensivo contra el virus. Por lo tanto, no nos sirve para hacer un diagnóstico agudo. O sea, si yo tengo positivo, si tengo anticuerpos presentes, quiere decir que yo alguna vez tuve la enfermedad. ¿Cierto? ¿Y en los casos que te has vacunado, por ejemplo, ¿se altera el test de anticuerpos? Si tienes la dos dosis, ¿no tiene relación? No, no tiene relación porque la vacuna genera anticuerpos específicos contra, ¿no es cierto?, contra la espiga, ¿no es cierto?, y genera otra serie de respuesta inmunológica que no se ven reflejadas en la IgG total, ¿no es cierto?, o la IgM total que mide estos anticuerpos. Entonces, no debería haber relación. Entonces, cuando nosotros usamos el test antígeno, perdón, el test anticuerpo lo ocupamos cuando yo tengo la duda si un paciente tuvo o no tuvo coronavirus. Y, por ejemplo, cuando ya han pasado 10, 15 días después que el paciente inició los síntomas porque la PCR después del décimo día, después de los 10 y los 14 días, la posibilidad de que salga positiva es muy baja, va bajando cada día más. Y los test de anticuerpo van aumentando cada día más. Los test de anticuerpo no sirven después de las dos semanas de la infección cuando ya la PCR no sirve. Entonces, como decía anteriormente, si yo tengo un paciente que tengo la sospecha de que tuvo coronavirus, estamos en la segunda semana, no se hizo nunca la PCR o la PCR relación negativa y todavía tengo duda, yo ahí pido un examen de anticuerpo para ver si tiene respuesta inmunológica contra el virus. Si tiene respuesta inmunológica contra el virus quiere decir que tuvo el coronavirus y probablemente en el cuadro clínico de hace dos semanas. Entonces, uno los pide para cosas distintas, uno los pide para hacer el diagnóstico de ahora, otro los pide para hacer un diagnóstico retrospectivo. Y fíjate que un tercer examen que también es importante y nosotros también lo ocupamos mucho el escáner. El escáner pulmonar tiene unas características muy, muy especiales que tienen una gran sensibilidad para pensar frente a un coronavirus cuando está el cuadro clínico apropiado y de hecho nosotros hacemos muchos diagnósticos de coronavirus con escáner, con clínica apropiada y con pesera negativa. Una pesera negativa no me descarta necesariamente un coronavirus si es que un escáner es positivo y la clínica nos sugiere que está el paciente con una infección pulmonar tipo coronavirus. La radiografía de tórax te sirve realmente como un método de descarte porque es muy frecuente que muchos pacientes consultan en un servicio de urgencia que están con dificultad respiratoria o tos y lo que le hacen es una radiografía de hora no le hacen a todos un escáner ¿te sirve realmente o hay que hacer definitivamente el escáner? La radiografía no sugiere pero la radiografía nos da un patrón específico o muy específico de infección viral por coronavirus el escáner sí el escáner es bastante específico de una inflamación viral típica y cada vez estamos aprendiendo más de que tiene un patrón muy muy especial que uno podría decir con 90% de seguridad en esmerilado ¿no es cierto? el patrón en esmerilado y periférico y cercano a cosas más técnicas pero tiene un patrón muy muy sugerente te preguntaba por la radiografía justamente porque claro uno ve de repente que la gente consulta ¿no es cierto? y en un servicio que a lo mejor no tiene muchos elementos diagnósticos le hacen una radiografía y dicen no, si está bien váyase para la casa no tiene nada digamos pero sin embargo el paciente clínicamente tiene un cuadro respiratorio importante que se va complicando ¿no es cierto? o sea en definitiva en algún momento sí hay que hacerle un TAC o un escáner a un paciente obviamente que está bajo esas condiciones para llegar a un diagnóstico que es compatible ¿no es cierto? con un cuadro de un COVID claro mira tú tienes mucha razón y qué importante decirlo la radiografía se altera ¿no es cierto? cuando ya hay un compromiso importante pulmonar una neumonía importante y el escáner es capaz de visualizar estas alteraciones pero muchísimo antes antes que la neumonía esté más severa en el fondo entonces una radiografía normal tal como tú dices no me descarta a mí que el paciente tenga un coronavirus y ni siquiera me descarta que esté con una neumonía por coronavirus en su etapa más inicial exactamente exacto oye ¿tú has escuchado hablar del dióxido de cloro? no la verdad es que un tratamiento que se habla es un tratamiento muy empírico la verdad es que uno lo ve en internet y una serie de cosas pero aparentemente no es cierto hay pacientes que han sido tratados con dióxido de cloro ¿no es cierto? que no hay ningún trabajo científico pero sí hay casos tratados ¿no es cierto? y que se han mejorado del COVID por eso te preguntaba si tú tenías alguna información o habías escuchado algo en relación a estos tratamientos que se han hecho hay muchas cosas que se han hablado lo que sí creo que hay que dejar bastante claro de que esta es una infección viral ¿no es cierto? y como toda infección viral o la gran mayoría de infecciones virales no tiene un tratamiento específico nada que nosotros le demos al paciente en este minuto va a ser que el paciente mejore no existe nada ni los antibióticos ni los inhaladores ni los corticoides nada sirven ¿cierto? si yo tengo un paciente muy grave claro yo le dejo un corticoide pero el corticoide en ese minuto lo que va a hacer va a desinflamar el cuerpo va a desinflamar el pulmón pero no va a servir para matar al virus entonces no sé si ¿cómo es el óxido de qué? dióxido de cloro no sé si el dióxido de cloro vaya a matar al virus no lo sé no lo tengo muy claro no creo pero pero yo le aconsejaría de que de que no de que la gente no no pruebe de tratamiento porque no no hay y los virus por definición no salvo la influenza que existe existe un premio específico con la influenza ¿no es cierto? pero no hay tratamientos para matar al virus claro exactamente sí bueno la verdad es que obviamente tú sabes mejor que yo que se han intentado una serie de terapias al respecto y la verdad es que son tratamientos que en el fondo son coayudantes nomás ¿de qué depende básicamente que uno se complique otro? parece ser que tiene que ver con factores de riesgo ¿no es cierto? condiciones propias del huésped en ese sentido del paciente propiamente tal y bueno hay casos que obviamente evolucionan en la casa como decía este el presidente Bolsonaro como un riafriadiño ¿no es cierto? y otros que se se complican obviamente y finalmente fallecen entonces bueno hay todo un espectro en ese en ese en ese sentido a ti te ha tocado ver más que yo en ese espectro pero pero si uno se si uno se pone a pensar es pasa lo mismo con todas las infecciones ¿no? o sea si uno puede tener una influenza y puede terminar hospitalizado intubado tan grave como el coronavirus y otro la gran mayoría no tiene nada una neumonia lo mismo una neumonia uno puede pasar en la casa o puede terminar hospitalizado intubado entonces está dentro del espectro de toda la de toda la de toda la cómo se comportan todas las infecciones y aquí volvemos a lo mismo lo que hablábamos al principio es el problema de este es que como es tanto admisible como hay tanta gente enferma que lo vemos mucho más como se llama los casos más graves pero si lo ponemos en el contexto la proporción de casos graves sigue siendo menos del 10% y la mortalidad sigue siendo de 1 o 2% o sea no ha aumentado la mortalidad en relación a la cantidad de casos desde el principio de la pandemia entonces o sea lo que han aumentado son los casos más que más que exactamente o sea obviamente uno dice claro de repente se murieron 200 pero en el fondo fueron más casos en relación a lo que había antes o sea en el fondo la cantidad de casos son mayores y probablemente el porcentaje es el que se mantiene en ese sentido exactamente exactamente que yo haya que yo haya leído en ninguna parte del mundo ha aumentado la cómo se llama la mortalidad por el coronavirus lo que pasa como tú dices como no ha aumentado la cantidad de casos aumenta la cantidad de muertos claro y uno lo ve en países como por ejemplo como Estados Unidos como Brasil como México que tienen porcentajes de mortalidad muy alta pero también tienen población importante que está enferma porque obviamente han tenido digamos comportamientos erráticos en términos de lo que es el manejo de la pandemia probablemente claro pero tal como tú dices uno siempre dice claro ¿dónde están los más muertos? en India en Estados Unidos en México en Brasil porque son tremendos países es como cuando acá dicen claro el puente alto tiene más casos bueno obviamente se tiene la comuna con más habitantes entonces uno tiene que verlo en proporción en proporción a la cantidad de pacientes que tiene de habitantes perdón con la tasa en el fondo la tasa de infectados exactamente sí sí sin duda que obviamente esto bueno si bien es cierto es motivo de preocupación nacional pero pero tal como tú dices está dentro de las proporciones y se mantiene ¿no es cierto? un equilibrio en términos de lo que son las estadísticas pero el problema es que claro los casos han ido aumentando ¿no es cierto? y no se ha logrado un adecuado control en ese sentido ¿cuál es tu la pregunta del millón en realidad? ¿cuál es tu proyección o cuál es tu perspectiva para lo que va quedando el resto del año? ¿qué te parece que va a pasar? ¿pasará esto dentro de este año? ¿seguiremos el próximo año con lo mismo? ¿qué te queda de pensar al respecto? yo tenía altas expectativas cuando uno veía los primeros primeros meses vacunados que se está vacunando casi toda la gente que tenía que vacunarse ¿cierto? pero ahora una vez que como comentábamos antes cuando han ido disminuyendo la edad de los que tienen que vacunarse han ido disminuyendo también la cantidad de vacunados yo creo que si no logramos o sea en mi opinión la única parte la única forma que esta pandemia pase es que o todos nos infectemos ¿cierto? o todos nos vacunemos o sea no hay otra manera de que el virus se vuelva como decía el ministro anterior un buen agente ¿cierto? no hay otra manera no, no, no ninguna posibilidad claro entonces yo pensaba que tenía la esperanza ¿cierto? de que de aquí a mediados de año el 90% de los chilenos no hubiesen estado vacunados pero creo que no vamos a llegar a eso entonces mi opinión es que probablemente si es que no logramos eso vamos a seguir el próximo año parecido o sea teniendo en cuenta que mientras como cada vez más infectado hay cada vez menos gente que se va a infectar ¿cierto? entonces yo creo que de aquí a dos años no debería seguir tan tan fuerte la cosa pero si no nos vacunamos yo creo que el próximo año va a ser algo parecido ojalá me equivoque ojalá esté profundamente equivocado y lo otro el riesgo de que no vaya a aparecer una variante que realmente sea más transmisible más infecciosa y con hormonalidad ¿qué te parece esto de que algunos hablan de una tercera dosis de vacuna? ¿eso será realmente viable? ¿será realmente necesario? ¿será para algunos tipos de vacunas? ¿cuál será el fundamento de eso? yo creo que eso todavía está muy empañado no hay evidencia absolutamente de nada lo que se está planteando como dice una tercera vacuna una tercera dosis de la de la de esta ARN ¿no es cierto? de la Pfizer porque acuérdate que esta vacuna no provoca efecto memoria claro a diferencia de la que nos ponemos nosotros que la 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 sinodos la sinodos que ya tiene un efecto memoria entonces es posible es posible que se haga una tercera dosis como también se ha dicho mucho que es posible que todos los años vaya a tener que hacerse un refuerzo entonces ya no hacer una tercera dosis sino que anualmente una dosis nueva esto todavía no se sabe pero claro yo eso lo voy a decir solamente el tiempo ahora otra cosa antes de sacar el tiempo quiero que sea importante decirlo es qué pasa con los pacientes que ya han tenido coronavirus si tienen que vacunarse o tienen que vacunarse qué pasa si a mí me dio el coronavirus entre la primera y la segunda vacuna ¿cierto? que yo tengo pacientes casi todos preguntan eso yo tuve coronavirus ¿me tengo que vacunar o no? ¿cuándo me vacuno? bueno la verdad que no se sabe la verdad que no se sabe muy buena pregunta mira mira qué interesante buena pregunta claro claro porque obviamente eso se da o sea mucha gente ha tenido coronavirus se ha recuperado pero tiene que pre vacunarse o no claro todos los días todos los días y la verdad es que no se sabe o sea no hay ningún estudio o sea de hecho todos los estudios con la vacuna se han hecho en gente que no ha tenido el coronavirus claro y de hecho se lo habían tenido antes de un criterio de exclusión no entraban en los estudios de la vacuna claro porque tampoco tampoco hay certeza que la gente que ha tenido coronavirus quede con una inmunidad permanente o prolongada ¿no es cierto? tampoco exactamente exactamente entonces no hay ninguna directriz en cuanto a esto yo no he leído nada del ministerio que haya dicho lo que sí por ejemplo yo he escuchado a microbiólogos ¿no es cierto? a inmunólogos que son más expertos en esto de la inmunidad y que ellos están recomendando vacunarse tres meses después de haber tenido el coronavirus ¿ya? y de hecho en Europa ¿no es cierto? la agencia reguladora europea ellos recomiendan seis meses después ponerse la vacuna con el del del ARN ¿no es cierto? la Pfizer por ejemplo seis meses después de haber tenido el coronavirus ahora yo que he visto acá en Chile como no hay como no hay guías como no hay recomendaciones yo he visto gente que se la pone a los 15 días gente que se la pone antes de salir de los hospitales o sea no hay ninguna no hay ninguna como se dice directriz en esto claro no hay un consenso en ese no hay exactamente no hay consenso porque tal como tú decías porque se sabe cuánto tiempo deja la inmunidad de la infección natural no sabemos cuánto tiempo cuánto tiempo deja pero yo creo que yo lo que estoy recomendando es eso estoy recomendando ponérsela a los tres meses ahora si uno se la pone antes no va a pasar nada malo el problema es que no uno tiene la seguridad que si va a servir no va a servir claro exactamente mira que interesante bueno ya se nos va el tiempo Gonzalo ha sido un programa extraordinario realmente interesantísimo yo creo que nuestro público ¿no es cierto? nuestro auditorio este ha quedado súper informado ¿no es cierto? y actualizado en relación a lo que tiene que ver hoy en día con nuestra esta pandemia esta infección que nos tiene muy muy complicado así que quiero agradecer esta noche tu presencia acá y que nos entregaras tu experiencia y tus conocimientos así que bueno tus últimas palabras Gonzalo para despedir el programa y bueno desearte que que realmente tengas mucho éxito en el en el desarrollo de tu profesión y en el tiempo gracias gracias a ti por invitarme y gracias por esas palabras y bueno yo creo como ya hemos estado comentando aquí las recomendaciones ojalá todos se vacunen ¿no es cierto? la vacuna no no trae chip ni trae nada de esas cosas que muchas veces se han dicho la vacuna no tampoco por lo menos la que nos está poniendo la 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 vacuna de una tecnología bastante segura es la misma tecnología que se usa para para la vacuna contra la influenza o sea no hay nada nuevo así así que si se pueden poner la vacuna póngansela y hay que seguir cuidándose ¿no es cierto? la de manos mascarillas las recomendaciones porque la vacuna no es 100% efectiva y no nos asegura de que no nos vayamos a complicar exactamente bueno despedimos el programa de esta noche deseándoles una muy buena semana a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los miércoles en este horario decirles que se cuiden que cuiden a su familia ¿no es cierto? que cuiden a todo su entorno que la verdad es que no hay que bajar la guardia esto está muy muy activo que sigan las recomendaciones del doctor Alvear ¿no es cierto? y nos veremos en 7 días más un abrazo y buenas noches